Música Señores, nosotros seguimos disfrutando y mostrándoles lo que es la belleza de nuestra Capilla del Monte. Por supuesto, este panorama que nos invita a disfrutar de este lugar. Desde Capilla del Monte nos vamos hacia El Brete, a donde el Intendente Mauricio Jachula nos recibió ya hace un tiempo para festejar los 150 años de su pueblo. Carlitos Lamora Jiménez, La Gineteada y todo lo que tiene que ver con este hermoso festejo. ¡Adentro! Caballo que no galopaba derecho al pisadero Y al que lo topa la muerte va derechito al infierno Andar solo y galopando como quien se va perdiendo Con el alma dolorida, caminito de los cerros Andar solo y galopando como quien se va nomás Las lágrimas bajo el poncho porque no es de hombre el llorar Mi caballito querido, esta te pido nomás Nos han echado los perros pero no me han de alcanzar ¡Otra! ¡Otra! ¡Adentro! Caballo que no galopaba derecho al pisadero Estrella que no hace noche se alumbra con el lucero Soy jinete de la noche, voy galopando hacia el alba Ando lejos de mi tierra por no vender mi guitarra Soy jinete de la noche, algún día aclarará Solo le pido a mi tierra que no me quiera olvidar Mi caballito querido, esta te pido nomás Nos han echado los perros pero no me han de alcanzar Despunta la madrugada Se va, se va la vida con él El bailarín de la noche, don Santiago Ayala El gran bailarín El bailarín de la noche, don Santiago Ayala El gran bailarín Lleva en el alma una zamba Duerme el malambo con él Y con una chacarera se besa en el alba No tiene mujer Y con una chacarera se besa en el alba No tiene mujer Será que el chúcaro siempre Fue siempre chúcaro y gris Que no le duran mujeres las gatas en el baile Hasta hacerlas morir Que no le duran mujeres las gatas en el baile El gran bailarín Ya volvemos con Disfrutando lo nuestro En el corazón del Valle de Punilla Te espera Parrilla Santa Cecilia Un lugar familiar Atendido por sus propios dueños Gran variedad en vinos Las mejores carnes Los más ricos platos caseros Pósteres y ensaladas gourmet Y la parrilla más abundante de Córdoba Amplio y cómodo estacionamiento Con la amabilidad de Alejandra y Tomás Ah, me olvidaba No te vayas sin degustar el cabrito más sabroso Que es nuestra especialidad Te esperamos en Parrilla Santa Cecilia Ruta 38 entre La Cumbre y Villa Yardino No te confundas Si querés comer rico y abundante Parrilla Santa Cecilia Frutas y verduras Lolo Nos esmeramos en elegir cada uno de los productos En el mercado de abasto Para que nuestros clientes tengan lo mejor en su mesa Usted compare precio, calidad y atención Frutas y verduras de mayor calidad Atendemos restaurantes y hoteles También entregas a domicilio Frutas y verduras Lolo Puesto número 10 del Mercado Municipal Capilla del Monte Pollería El Rey del Pollo Pollos, muslos rellenos, supremas, milanesas Hamburguesas, chorizos de pollo Milanesas rellenas Productos congelados Mcgain Calidad y buena atención Buscanos en Carnicería La Parla Dianfunes 571 Capilla del Monte Distribuidor Auritorco Ventas por mayor Representante oficial de productos La Paulina y Calchaquí Para Capilla del Monte Punilla y Departamento Cruz del Eje Además tenemos todo para tu negocio Fiambres, variedad en quesos, conservas, aceitunas y comestibles en general La Valle 29 Capilla del Monte Jani Gas Garrafas de 10 y 15 kilos También tubos de 45 kilos En el momento más inesperado Ahí estamos para ayudarte Los mejores precios y la mejor atención Haga su pedido al 3548 575005 Jani Gas Al momento de comer rico y pasarlo bien En Cruz del Eje te espera Rivera Resto Bar Desayuno, meriendas y la mejor noche Cómodo estacionamiento Eventos programados de comidas árabes, mexicanas, españolas y mariscos Gran variedad de pizzas, lomitos, hamburguesas, rabas y carnes al horno Ensaladas y postres gourmet Los mejores vinos y tragos Una opción para disfrutar en un cálido salón y también al aire libre En familia, con amigos y algo más Rivera Resto Bar, tu lugar de moda Avenida Costanera y Rivadavia Cruz del Eje DJ Menudencias Distribuidora de brosas y embutidos Chorizos, morcillas, salames Cortes envasados al vacío Achuras frescas para el locro y la parrillada Atención a carnicería y restaurantes Teléfono 3548 543001 Capilla del Monte Seguimos con Disfrutando lo nuestro Luego de haber disfrutado esto que tiene que ver con la argentinidad Con lo que es la jineteada Las costumbres criollas No podía estar ausente lo que es el baile popular Esta vez con Carlitos Lamona Jiménez Y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo A nuestro amigo el intendente Mauricio Jachula Como a Eugenio Díaz A Pablo Díaz Y a todo ese gran equipo que tiene La Municipalidad de El Brete 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 ¡Suscríbete! 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 Tosno, un lugar para visitar y enamorarse El paisaje y la calidez de su gente invitan a quedarse Eventos todo el año, como el rally El festival del canto y la alegría Y la gran fiesta de la parrillada Son algunos de los motivos para visitar nuestro pueblo Tosno y su jefe comunal, Walter Maidana, invitan a visitarnos En Cerrezuela trabajamos todos los días para recibir a los turistas Estamos continuamente organizando actividades y eventos Para brindarles a los que nos visitan muchas atracciones El Intendente Ricardo Martín tiene el firme propósito De transformar a nuestro pueblo en una oferta más Dentro del abanico de lugares que presenta Córdoba Es por ello que estamos enfocados en el desarrollo Del primer centro termal de la provincia Las termas de Cerrezuelas van a dejar de ser un sueño Para convertirse en una realidad Cerrezuela crece de la mano de una buena gestión De mucho trabajo y mucho compromiso Intendencia Ricardo Martín En el noroeste cordobés, departamento Cruz del Eje Nos encontramos con la localidad de Tuclame Una comunidad que vive y ostenta con producciones agropecuarias Que son producto del esfuerzo de sus habitantes La comuna se encuentra presidida por el señor Hugo Cés Nativo y conocedor de sus gentes y sus carencias Con ideas claras y firmes convicciones Somos los fundadores del Festival de la Familia Agrícola Tuclame, un pueblo que crece Un pueblo que trabaja En el Valle de Punilla, al pie del Cerro Uritorco Nos encontramos con Capilla del Monte Una ciudad que abre la puerta al turismo de todo el año Con su historia y sus paisajes Brindando a sus visitantes actividades culturales, deportivas y artísticas Capilla del Monte te brinda todo eso y mucho más Quizás te encuentres con algún ser de otro planeta O un raro vehículo espacial Pero eso es tema para hablar en otro momento En el área de turismo Fomentamos la actividad de nuestra ciudad Poniendo en valor paisajes y eventos También la cultura e historia del lugar Vení a Capilla del Monte Invita a su municipalidad Fabricio Díaz, Intendente Seguimos con Disfrutando lo Nuestro Queridos amigos, no se vayan Porque en el próximo bloque Vamos a disfrutar de toda la música De Ulises Bueno ¡Suscríbete al canal!